Según la COPE, los árbitros quieren demandar al juez Aguirre ante el Consejo General del Poder Judicial y quizás también a Estrada Fernández. Vamos a comentarlo. ¡Suscríbete al canal! Os podéis apuntar los que queráis, ¿no? Ese canal de WhatsApp donde solo escribiré yo y será básicamente para comentaros las novedades que se vayan produciendo, mandaros los vídeos y que tengáis un servicio premium ahí de mensajería. A ver, vamos a ver, porque es que este tema es la leche, ¿no? Ayer la COPE, a través de Isaac Fauto, que tiene bastantes conexiones en el CTA, como es lógico, dio la noticia de que los jueces se plantean o están planteando ya una demanda al juez Aguirre. Voy a compartiros el audio que hay de la COPE sobre este tema y ahora lo comentamos, ¿vale? Vamos a compartirlo por aquí. Hola, Juanma, buenas noches. De árbitros, noticias importantes que tiene que contar Isaac Fauto. Hola, Fauto, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Qué noticias son? Bueno, tiene que ver con el caso Negreira. Es verdad que hay mucho movimiento en el comité arbitral en los últimos días. El comité que hasta hace unos días era un comité sumiso y ahora ha pasado a defenderse del caso de David López ayer con un comunicado, del caso de Estrada diciendo que había un bar secreto y ahora con el caso Negreira. No, diciendo que hay un bar secreto no, que hay una sala bar paralela. Eso es oficial porque ya lo ha reconocido el propio CTA. Otra cosa es que se den o no se den instrucciones desde ese bar paralelo y todavía eso no está nada claro. El propio Mateo López, cuando le preguntaron el otro día, creo que en la COPE, sobre este tema, dijo que hay que regenerar todo en contestación a esa pregunta. Recordad que si hubiese cualquier tipo de instrucción desde ese bar paralelo, el CTA español estaría incumpliendo todo tipo de normativa y sería una más, desde luego. Los servicios jurídicos de la Federación han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que garantiza la independencia de los jueces en España, han presentado un escrito contra Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, para que o de los nombres y apellidos de los árbitros que están, en teoría, en ese auto del juez Aguirre, acusados de ser árbitros corruptos, hablaba de un grupo de árbitros, o da nombres y apellidos, o que se retracte en la acusación a los árbitros. Eso es lo que piden los servicios jurídicos de la Federación. Además, también han presentado una queja formal ante el juzgado número uno de Barcelona, el que está instruyendo este caso, para que también aclare ese párrafo en el que el juez Aguirre dice que podría haber un grupo de árbitros corruptos. Se quieren nombres o rectificación. Y también estudia el Comité Técnico de Árbitros una posible querella contra el excolegiado Xavier Estrada Fernández, por decir que existe un bar secreto, cuando eso no existe ahora mismo en el BOR de las Rozas. Bueno, que no existe, o sea, que sí que existe un BOR, una sala BOR paralela, eso lo ha reconocido el propio CTA. Que ese bar esté dando instrucciones, yo no puedo afirmarlo, obviamente, pero evidentemente tampoco los árbitros, que ya son un poco independientes, ¿no? Porque ya están fuera de ese CTA, están dando demasiada tranquilidad. El propio Estrada Fernández ha dicho que se daban indicaciones desde esa sala BOR paralela. Estrada Fernández ha sido árbitro de BOR, entre otras cosas. Y Mateo Laoz, insisto, a la pregunta sobre este tema, lo que vino a decir es, hay que regenerar todo, ¿no? Pero, pero bueno, es que al final esto es un problema ya de creabilidad del CTA, ¿no? Tenemos, no el último auto, ¿no? Sino un auto anterior del juez Aguirre diciendo que no se crea absolutamente nada de lo que ha dicho Medina Cantalejo continuamente sobre lo que representaba el papel de Negreira, ¿no? Ya sabéis que la reacción de Medina Cantalejo hasta hoy ha sido que era un don nadie, era un tipo que no hacía absolutamente nada, que pasaba por allí muy de vez en cuando y que no, bueno, que había gente hasta que ni le conocía, ¿no? De alguna forma. Esto va, esto va tan en contra del relato mayoritario, ya no, ya no solo en contra de la lógica, ¿no? Ya no solo en contra de la lógica que te dice que el vicepresidente es una persona de confianza del presidente y que, por supuesto, pues tiene que ejercer algún tipo de influencia o función. Ya no va contra esa lógica, ¿no? Ya no va solo también contra, insisto, ¿no? Contra el sentido común, cual, que te dice que era el árbitro, bueno, o el vicepresidente que se encargaba de comunicar ascensos y descensos, o que él mismo le dijo a Hacienda que evaluaba a los árbitros cada 15 días y que con esas evaluaciones se decidían los ascensos y descensos, ¿no? De categoría de los árbitros, su promoción internacional. Es que ya no es solo eso, es que va en contra de los relatos que estamos viendo de muchos exárbitros. El otro día decía Rafa Guerrero que, sobre todo los recién ascendidos, le tenían pánico a Negreira porque sabían lo mucho que mandaba. Decía que estaba en el comité de designación también. O sea, que este tío designaba árbitros para los partidos y que, por supuesto, incidía muchísimo en los ascensos y descensos. Lo hemos visto en otros árbitros que han dicho que, por supuesto, que tenía un papel importante, ¿no? Yo entrevisté aquí a Sergio Albert, ¿no? Que vino a decir básicamente que era, bueno, pues un tío súper influyente dentro del CTA. O sea, por lo tanto, el juez ya no solo está aplicando el sentido común, ya no solo está yendo, ¿no? A lo que recogen los estatutos del propio CTA y las funciones que tiene el vicepresidente. Es que se está fiando también de los relatos, ¿no? De los relatos que hay. Por lo tanto, la credibilidad de Medina Cantalejo, que, por cierto, todavía no está ni ha dimitido ni la han despedido, es la que es, ¿no? Es la que es después de todo esto. Recuerdo otra anécdota. Medina Cantalejo nos lleva diciendo un tiempo que la International Board, como dice él, prohíbe la publicación de los audios de la sala Vox. Bueno, pues estamos viendo cómo en Inglaterra los publican. Estamos viendo cómo en Sudamérica se publican, ¿no? En la Libertadores, por ejemplo. Y lo comentaba Mr. Chip el otro día. No hay absolutamente ninguna norma dentro de la International Board que prohíba publicar los audios de la sala Vox. Si no los publica el CTA Español es directamente porque no quiere. Porque no quiere publicarlos. ¿Y por qué no quiere publicarlos? Allá cada cual que dé su opinión, ¿no? No sé si es que veríamos audios de la sala paralela. No sé si es que, bueno, pues a veces hacen alguna barbaridad. No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea. Pero si no los publican es porque no quieren publicarlos. Y si nos dicen que no pueden publicarlos, básicamente no están mintiendo, ¿vale? No están mintiendo. Y ese es el problema. ¿Para qué mientes, no? ¿Qué necesidad tienes de mentir? Pero yendo a lo de los árbitros. A ver, se sabe que hay cuatro árbitros cuyo patrimonio está siendo investigado. Por parte de la Guardia Civil y por parte de la Hacienda. No sé si va a haber novedades en este asunto, ¿vale? Los ecos que a mí me llegan es que sí. Es que puede haber novedades en este asunto y no dentro de demasiado tiempo, ¿vale? Y me viene por varias fuentes diferentes, no solo por una. El caso es que ya veremos qué ocurre con eso. Sabemos que hubo una serie de árbitros que pagaron servicios de coaching al hijo de Negreira. Y según Miguel Ángel Pérez, nos comentaba ayer, hay otros árbitros que también lo han hecho. Aunque digamos que eso todavía no es público, ¿no? Y seguramente no es público porque le pagaban de aquella manera. No le pagaban a lo mejor con factura, ¿vale? Por lo tanto, ya hay una serie de árbitros que evidentemente, de una manera directa o indirecta, están siendo investigados. A ver, no en el estricto sentido de la palabra de investigados como imputados, pero sí que está siendo investigado o su patrimonio o sus pagos al hijo de Negreira o esos servicios de coaching. Eso está siendo investigado. El juez Aguirre, que normalmente suele ir dejando pistas de lo que van a ser los siguientes autos, deja dicho que dado que el Barcelona pagaba a Negreira y esa cantidad iba en aumento y además fue durante mucho tiempo, es de presumir que el Barcelona encontraba los efectos arbitrales deseados. Y si los encontraba, esos efectos arbitrales deseados, es porque había un grupo de árbitros que era corrupto. No todos, sino un grupo de árbitros. ¿Tiene que dar los nombres el juez? Yo entiendo que si hay algún árbitro corrupto, por supuesto que el juez debe dar el nombre en algún momento. Pero quizás todavía no tiene todos los pelos de la burra en la mano como para dar esos nombres, ¿no? Por tanto entiendo que puede haber una alusión a un grupo de árbitros corrupto hasta que, bueno, pues esa investigación finalice por parte de la Guardia Civil. Yo puedo entender a los árbitros honrados que se ofendan con esto. Lo puedo entender. Es algo que es entendible. Si yo fuese árbitro y yo fuese honrado, entendería, vamos, me enfadaría esta situación. Pero también me enfadaría con mi jefe, con Medina Cantalejo, porque no está protegiendo bien al colectivo con esa actitud. Me enfadaría con los compañeros que pagaban los servicios de coaching del hijo de Negrera, a lo mejor teniendo una ventaja sobre mí, ¿no? Habiéndolos pagado. Me enfadaría con ellos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues estaría, repartiría mi enfado entre el juez que me está metiendo en un saco o en un posible saco que no me corresponde, pero también con la torpeza del CTA, ¿no? Así que, bueno, ya veremos cómo prospera esto. Lo de denunciar a Estrada Fernández por hablar de una sala paralela. Oye, si no se producen instrucciones. Yo entiendo que se le denuncie, pero claro, aquí está la duda. ¿Se producen o no se producen instrucciones? Esto es lo que a mí me encantaría que se aclarase, lógicamente, ¿no? De producirse, bueno, estaríamos hablando de, vamos, de una sirvengonzorería y, vamos, y una ilegalidad absolutamente descomunal. En fin, que ya veremos, ¿no? Y sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.